Bueno, yo soy Rafael García, soy técnico en imagen y soy el carácter loco de este proyecto de la digitalización de los patios. Y mi compañero Toni, como jefe de proyecto, ¿se oye? ¿Sí, no? Os lo va a presentar con mucho cariño y espero. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Antonio Barrera, director creativo de We Are Play, que colabora en este proyecto con 6x6 Digital. Este proyecto surgió tomando cerveza por Córdoba. Llegamos a la conclusión, yo que vengo de fuera, aunque soy de Córdoba, pero llevaba mucho tiempo fuera de Córdoba, cuando Rafa me comentó, oye, ¿por qué no intentamos hacer algo para el tema de los patios de Córdoba? Ya que estoy metido en la situación de los amigos de los patios, ¿no? Empezamos un poco a analizar, vimos que había mucha… o sea, que estaba totalmente desfragmentado la cosa, ¿no? Muchas aplicaciones móviles, una dispersión total y absoluta de la comunicación, no había un mensaje homogéneo, ¿no? Y para la gente de fuera resultaba confuso. Aplicaciones móviles dispersas, mensajes del ayuntamiento por un lado, mensajes de la propia asociación por otro. Entonces, llegamos a la conclusión, oye, ¿por qué no preparamos algo de valor para la asociación y que genere al tiempo un posible beneficio para la misma, ¿no? Creando una estrategia de comunicación, creando las herramientas oportunas, o sea, intentando hacer algo entre todos, gente de la asociación, el tejido empresarial que se pudiese asociar, profesionales que venimos del mundo del diseño de experiencias, etcétera, etcétera. Y el resumen de esas horas que le dedicamos es el que queremos presentar ahora, ¿no? Básicamente, intentamos identificar la estrategia digital de un producto que sirva para generar valor a la propia asociación de los patios, ¿no? Y que evidentemente facilite un conjunto de herramientas que permitan generar ese valor. Básicamente, es un proyecto de digitalización de la marca Patios de Córdoba, ¿no? Usando, evidentemente, lo que hoy en día la tecnología nos facilita, que es poder acceder a la información desde cualquier punto y en cualquier momento, ¿no? Hemos conceptualizado un posible producto donde abogamos por la ideación de nueva experiencia. Hoy en día el usuario sabe que el usuario digital ha cambiado radicalmente, el consumo de información se hace de manera diferente y a través de dispositivos móviles cualquier usuario, evidentemente, puede acceder a esa información, ¿no? Crear un proceso donde terminemos fidelizando a ese usuario también, ¿no? Para mantener un proceso de comunicación permanente con el mismo. Desde el punto de vista de los contenidos, llegamos a la conclusión de que esa dispersión hacía que se perdiese mucho contenido que la gente desconoce, ¿no? Por tanto, estamos diseñando esa estrategia unificadora de todos los contenidos que puede la plataforma facilitar, en definitiva. Contenidos con un acceso multicanal y con un acceso multidispositivo también. Sin duda, pensando en el foráneo, la persona que acude desde fuera tiene que ser una experiencia móvil y una experiencia que contextualice el propio contenido de los patios, de la asociación, con toda la simbiosis que se pueda hacer con ese contenido patrimonial como al inicio de la jornada se decía, ¿no? Es decir, que unifique contenido propio con contenido comercial, patrimonial, cultural, etc. que sea, evidentemente, como antes comentaba, una estrategia multisoporte, que seamos capaces de implantar determinadas tecnologías que faciliten el acceso a la información y que incluso seamos capaces, y para eso estamos aquí, para ver la posibilidad de conocer a otras personas, de que en destino realmente llegue esa información. O sea, que seamos capaces, que la asociación sea capaz de vender el producto Patios de Córdoba en la estación de Atocha en Madrid, por ejemplo. Vuelvo a repetir un poco de esa experiencia homogénea. Hay una dispersión de mensajes y hay una dispersión de contenido, ¿no? Por tanto, debería ser una experiencia homogénea y para eso es un proyecto coral donde intervienen distintas empresas y distintas entidades del tejido empresarial al final. Y es redundar un poco más en lo mismo, aprovechar la tecnología para tener todo el contenido geolocalizado. Evidentemente, dar un valor a la solución que es la propia compra del producto relacionado con Patios, desde el producto artesanal, la reserva, la reserva de eventos, todo el tema de ticketing, alojamiento, restauración. Que haya una comunicación permanente a través de notificaciones. Push, por ejemplo, es decir, usemos la tecnología para dar valor a la marca como tal. Generar en el proceso de fidelización, queremos generar toda una comunidad de amigos de los patios donde haya una comunicación permanente y sin duda generar servicios de valor. No se trata de un proyecto llave en mano, se trata de darle la herramienta a la asociación para que ella misma pueda generar ese valor y, evidentemente, obtenga unos beneficios al corto, medio y largo plazo. Y, evidentemente, toda la parte de comercio de usuario. Como comentaba al principio, se trata de una idea coral que surgió de una necesidad concreta. Se empieza a hablar del proyecto y creo que es un proyecto de interés social que podría aportar valor al tejido empresarial directamente implicado con el tema de los patios. Los patios, yo pongo mi desconocimiento, los patios durante el gran periodo del año están abiertos, eso la gente no lo conoce, se realizan eventos, eventos evidentemente comerciables. Entonces, nuestra idea consiste en eso, consiste en dotar de herramientas a la asociación de patios para generar valor y que la marca de los patios sea realmente conocida, sobre todo para el foráneo de Córdoba, que desde nuestro punto de vista es relativamente poco conocido. En el proceso de llegar, la presentación que estáis viendo es muy pequeña comparada con el documento, como ha ido evolucionando el proyecto, hemos entrado ya en proceso de investigar, estamos haciendo encuestas con personas, se ven resultados de lo que a la gente le gustaría tener y usar bajo la marca, bajo el paraguas de los patios de Córdoba. ¿Terminamos? Venga, muchas gracias. Gracias.